¿Has empezado o quieres empezar la dieta cetogénica y no sabes qué alimentos tienes que comer? Pues quédate y descúbrelo tú mismo. Bienvenido a Deporte es Vida. Para aquellas personas que no sepan qué es una dieta cetogénica, es una dieta muy muy baja en carbohidratos, moderada en proteínas y muy alta en grasas. Y como sustrato energético, al no tener la glucosa de los carbohidratos, se utilizan los cuerpos cetónicos. De todas formas, en este vídeo te explico mucho mejor cómo hacerla. Pero ahora nos vamos a centrar en los alimentos cetogénicos. Puedes pensar que hacer una dieta cetogénica pues tenga los alimentos bastante limitados, pero no es así. Tienes una gran cantidad de alimentos para poder consumir, lo que tienes que ir mirando ciertas cosas que veremos a continuación. Pero, a ver, si un alimento que está permitido en la dieta cetogénica no te gusta, pues lo puedes sustituir por otro, que no hay problema. Básicamente es consumir comida real, pero veamos los alimentos más interesantes. La carne, todo tipo de carne, ya sea de pollo, pavo, cerdo, ternera, buey, ciervo, jabalí, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Pues porque nos aportarán proteínas también, depende de qué carne, también grasas. Y lo bueno es que la carne es muy saciante, que es un punto muy importante a la hora de hacer una dieta cetogénica, que los alimentos que comamos, pues nos sacien. Pero ojo, intentad evitar los embutidos. Si los podéis evitar, mucho mejor. Sigamos con los pescados. La verdad es que todos valdrían, pero los mejores son los pescados grasos, es decir, los pescados azules, como el atún, el salmón, la caballa, el emperador, el jurel, boquerones, sardinas... Todo este tipo de pescados es muy bueno, porque nos aportarán, pues, grasa y proteína. El marisco y los crustáceos también son una buena opción, porque tienen muy poca cantidad de grasa, casi no tienen carbohidratos y básicamente son todo proteína. Y destacan por el sodio, el magnesio y el potasio. Tenemos los mejillones, las almejas, el cangrejo, las gambas, el bogavante, los berberechos... Todo este tipo de marisco, pero cuidado de no pasarnos y consumir una barbaridad por el tema de ácido úrico. Los huevos, otro alimento fundamental, pero los huevos enteros. Tenemos que beneficiarnos de todo. Es decir, de la proteína, que recordad que es un 60% de proteína la clara y el otro 40% está en la yema. Y la yema es donde está todo lo nutritivo. Ahí hay vitamina B12, vitamina A, vitamina D, vitamina E, ácido fólico... O sea, todo lo nutritivo está en la hiena. Por lo tanto, consumid el huevo completo. Y no os preocupéis por la cantidad que consumáis de huevos, os lo digo. No tenéis que preocuparos. Si no, haz clic en este vídeo y mira esta dieta de 35 huevos diarios. Sí, lo que has escuchado, 35 huevos diarios. Míralo y ya verás qué pasa. Lácteos. Puedes optar por el queso fresco, el queso cottage, un yogur griego, pero que sea sin azúcar. También la mozzarella. O sea, los lácteos, no todos los lácteos valen, sino que sean lácteos que contengan muy pocos carbohidratos. Que como mucho tengan 5 gramos de carbohidrato por cada 100 gramos. Si no, descártalos. Las bayas tienen muy poca cantidad de carbohidrato y aparte tienen muy pocas calorías, por lo que son estupendas para hacer esta dieta cetogénica. Como las fresas, las moras, las frambuesas, los arándanos, las grosellas, todo este tipo de bayas. Están llenas de vitaminas, nutrientes y sobre todo de antioxidantes, de polifenoles y flavonoides. Y sobre las frutas, pues depende del tipo de fruta que consumas. En teoría, si tiene mucha cantidad de carbohidrato, pues obviamente está descartada. Optaría por frutas que tengan muy poca cantidad de carbohidratos. Pero esto ya tú lo tendrías que ajustar a tus macros para ver si es bueno meterlo en la dieta cetogénica o no. Es básicamente por el tema de la fibra y el azúcar que contengan esas frutas. Pero si puedes, evítalas. Los vegetales. Priorizaremos los que contengan más polifenoles porque actúan contra los radicales libres y son antioxidantes. Pues como la espinaca, el kale, la col, el brócoli, la rúcula, todo este tipo de vegetales. Verduras, hortalizas y frutos como el tomate, el pepino, el calabacín, berenjenas, pimiento, todo este tipo de verduras puedes consumirla. ¿Por qué? Porque aporta muy poca cantidad de carbohidratos y muy poca cantidad de calorías. Por lo tanto, consume. Puedes ir al fallo, comer lo que te apetezca. Bueno, a ver, lo que te apetezca no. Tienes que ajustarte a los macros, pero básicamente puedes consumir bastante porque te va a saciar. Que recordemos que es lo más importante de la dieta cetogénica. Que estemos saciados y que podamos llevarla bien. El aguacate. El aguacate es una fruta especial. A ver, que si no te gusta no pasa nada, no lo comas. Sustituyelo, pues, por otra cosa. Pero es muy buena fuente de grasa debido a su alto contenido en ácido oleico monoinsaturado. Que es muy bueno para el corazón. Además, nos aporta mucho potásio, que es un mineral que nos suele faltar bastante. Hierbas y especias. Nos aportarán nutrición concentrada. Aquí, vamos, hay infinidad de cosas. O sea, que opta por lo que te guste. Jengibre, ajo, perejil, cilantro, yo que sé, pimienta, curry, lo que tú quieras. Frutos secos y semillas nos aportarán proteína vegetal y grasa saludable. Están repletos de vitamina y son calóricos. Aparte, nos aportarán una buena cantidad de fósforo, calcio, potasio y magnesio. Aquí ya puedes optar lo que más te guste. Almendras, nueces, nueces de macadamia, semillas de lino, de chía, de amapola, de lo que tú quieras. El aceite de coco es saciante y eleva el metabolismo debido a su contenido de grasas de cadena media. O sea, es un aceite perfecto para cocinar o para consumir. Por ejemplo, si te gusta el café, como no podrás echarle azúcar, le puedes echar un poco de aceite de coco. El aceite de oliva, otro aceite estupendo. Es por eso que le llaman el oro líquido. Si puede ser que sea aceite de oliva virgen extra. O sea, este aceite es muy bueno tanto para cocinar como para aliñar las ensaladas. Y además que tiene omega 9, es decir, es un aceite de omega 9 que ayuda a reducir el colesterol malo, es decir, el colesterol LDL. Y también ayuda a bajar la presión arterial. Mantequilla, procurad que sea mantequilla y que no sea margarina. Porque la margarina tiene aceites vegetales de mala calidad y esto no interesa. Es una de las mejores fuentes de vitamina E y selenio. Y sobre todo de vitamina A, que ayuda a la formación de tejidos blandos y óseos. Infusiones, tés y cafés. En verdad puedes tomar la que tú quieras. Y dependiendo de la infusión y el té que consumas, pues tendrá un beneficio u otro. Pero recordad que no podéis ponerle azúcar. Si no, saldréis de cetosis lo más seguro. Aparte que os ayudará a hidrataros. Si no sabéis qué cantidad de agua tenéis que tomar al día, haz clic en este vídeo. Porque es más sencillo de lo que crees. Las aceitunas nos aportan sodio, magnesio, fósforo y potasio. Además nos aportan vitaminas A, B y E. Es decir, un alimento súper, súper nutritivo. Y por último podéis consumir chocolate negro que sea de más del 85%. Es decir, tendrá muy poca cantidad de carbohidratos y además es bueno para el corazón. Tiene muchos antioxidantes, es antidepresivo, vamos, que es la hostia. Pero tampoco nos tenemos que pasar consumiendo ahora chocolate. Sino que nos tenemos que moderar y priorizar por todo lo que hemos visto en el vídeo. Si sabes de algún alimento más pueden dejarlo en los comentarios y aportar tu granito de arena. Todo lo que acabamos de ver en este vídeo tiene ciertos matices. Porque la dieta cetogénica básicamente se guía mucho por los macros. Puedes consumir 50 gramos de carbohidratos totales o 20-30 gramos de carbohidratos netos. Es decir, restando la fibra. Por lo tanto, tú ahí puedes jugar. Por ejemplo, ¿puedo consumir un tubérculo o una patata? Mira, pues tienen bastantes calorías. Quizás no sea lo recomendable porque a lo mejor te comes media y ya has llegado casi casi al cupo completo de los carbohidratos. ¿Puedes comértela o puedes comer arroz? A ver, sí, lo puedes comer. Que a lo mejor es lo más inteligente. Que pues no, no lo va a ser lo más inteligente. ¿Por qué? Pues porque si puedes comer a lo mejor, yo que sé, ahora no he hecho los cálculos, pero por ejemplo, si puedes comer 15 tomates que son esos 20-30 gramos netos, a lo mejor me he pasado, no sé cuántos son, pero a lo mejor te comes una porción muy pequeña de arroz, ¿qué prefieres? ¿Pasar hambre por comer arroz o comerte esos 10-15 tomates? Yo creo que es algo obvio. Por lo tanto, valora tú qué es lo que quieres consumir, si quieres pasar hambre o no. De todas formas, si quieres saber más sobre la dieta cetogénica y entrar mucho más en detalle, haz clic en esta lista de reproducción. Aparte te hablaré de lo que es la fiebre keto, de cómo entrar y salir de cetosis, o sea que es muy interesante. Y también te recomiendo que te suscribas porque voy a subir vídeos muy, pero que muy interesantes. Activa la campanita para no perderte ninguno de estos. Nos vemos dentro de muy poco en otro vídeo. Pero recordad, el deporte es vida.